Muy buenas tardes vecinos y vecinas de Quilpue y Belloto. Mi nombre es Teresa Onda Saez y pertenezco a la oficina del adulto mayor como monitora de la Lucha Municipalidad de Quilpue, que dirige la alcaldesa Valeria Mili Pijano. En esta clase del taller de reciclaje vamos a reciclar un reloj. ¿Ya? Para ello ya yo le saqué, le retiré los tanillitos, le vamos a sacar aquí los punteros, este aro que trae encima, vamos a darlo vuelta y vamos a sacar donde venían las pilas. Después vamos a retirar los números. Súper rápido esto. ¿Ya? Para ello vamos a necesitar, además del reloj, una foto, un trozo de goma eva y silicona caliente. ¿Ya? Una vez que lo hayamos retirado, vamos a poner una goma eva. Esto uno le puede poner una foto de un hijo, de un nieto, de lo que uno quiera. Pero yo le voy a poner una niñita aquí. Ahí va a quedar. Esta clase es súper cortita. Ahí. Ahí ponemos la foto. Luego, le voy a dejar una marquita aquí. Aquí. Colocamos el vidrio. ¿Ya? Colocamos el vidrio. Le vamos a dar un toquecito de silicona para que... quede más firme. Así que si tienen por ahí un reloj que no... ya no lo ocupen, pueden hacer lo mismo que estoy haciendo aquí yo. Entonces vamos a poner aquí... en esta partecita. Lo ponemos ahí. Este es un portarretrato. ¿Qué se transformó entonces este reloj? En un portarretrato. Bien, amigas y amigos, es solo de mirar a nuestro alrededor y ver qué es lo que no... no nos estamos... no lo estamos ocupando y le podemos dar otro uso. ¿Ya? Que estén bien. Les doy las gracias por la atención y nos estamos viendo en otra oportunidad. Se cuida.